Hola a todos chicos y chicas, estamos en otro de mis videos de Juega José David Y bueno, les quiero decir ahorita que ya casi va a ser mi cumpleaños El lunes lo cumplo, cumplo ocho años y también tengo, para los que no lo hayan visto o para que lo hayan visto Tengo un sombrero de Pikachu Díganme en los comentarios si les gusta Habían dos, uno con cola y otro que era este, que me gustó más este Y bueno, lo compré, eran uno de los conciertos de mi hermano Ángel Antonio Y bueno, gracias a todos mis suscriptores Gracias por compartir mis videos, por suscribirse Y bueno, me gusta mucho que todavía sigan viendo mis videos, eso me alegra Y estoy en la casa de mi mamá Vamos a hacer otro video, uno corto podemos decir, uno corto y otro un poco larguito Así que bueno, espero que les haya gustado este video Si les gusta, sí o no, dame, quiero que me den un pulgar arriba, por favor Bueno, adiós chicos y chicas Si les gusta, sí o no No, 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 no Gracias por ver el video.